¿Están preparados para un día de Tameos super verga? Porque yo estoy preparado, cabrón, ¿no? Yo estoy preparado para un día... Bueno, Tameos, eh, pues sí, pero lo principal es matar a un boss que tengo claro que voy a invocar y puede que muera más de una vez, puede que sí, pero me la va a pelar porque somos una verga, güey, por eso. Hoy tenemos al Indominus Celestial de vuelta porque el Tameo, digamos, que involucra, o bueno, la matanza del boss que vamos a invocar, involucra, volver a invocar, nunca mejor dicho, al Indominus Celestial Rex, todo chingón, todo verga, todo insano, como yo, güey, obvio, ¿no? Todo chingón. Aquí tengo 15 pociones de impronta, así que se viene la improntación porque el día de ayer ya saben que... Digamos que el monito murió, ¿no? El mexicano carbonizado valió verga, ¿por qué? Digamos que el guardián del espíritu nos los hizo mamar, ¿no? Así que eso, sí, güey. ¿Qué es lo que estaba diciendo al principio del directo? Estaba diciendo que vamos a invocar a un boss. Ese boss dicen que tiene más de mil millones de vida, me la acaban de decir hace menos de 30 segundos. Es el tier 5, ¿no? Vamos a invocar, por lo menos mi objetivo del día de hoy es invocar al Picon, Tecruelor, Summon, Consumible, Requisitos de... No, no sé, este pendejo, ¿no? Este que parece un como un renacuajo, ¿no? Ocupamos Celestial Emperor Soul, que ya es más... En resumen es la esencia del Indominus Celestial Rex, que desaparecimos por accidente, sí, por muy accidente. Ocupamos chingo de tributos, güey. Como vamos a conseguir los tributos para llegar a esto, obviamente primero invocando a todos estos bosses, ¿no? Vamos a invocarlo como 7 millones de veces. Vamos a invocar también a la Reaper de Mónica otra vez para conseguir su extracto, su alma. Y también al Indominus Rex para conseguir de igual forma como la Reaper el alma. Y aparte también para tamerlo otra vez, güey. Así que se viene, güey, se viene. Creo que es momento de que el Thorny Dragon se ponga en su Prime. Y también antes de invocarlos, creo que voy a ocupar, ¿cuánto? Voy a ocupar más sangre. Así que 1, 2, 3, 4, 5... ¿Cómo que 5, güey? ¿Qué me falta, cabrón? Me falta Omega, me falta... Creo que me va a faltar Fablet, sí, güey. Me va a faltar sangre Fablet. A ver, me crafté en total 5 o ¿cuántas? Creo que crafté 5 en total, ¿no? Efectivamente, crafté 5. Me van a faltar entonces... 1, 2, 3... Me faltan 3. ¡Un Fénix, güey! ¡Un Fénix! ¡Es un Apex Fénix y nivel 15! ¡Eh, fiorduritos! ¿Qué hacen, culeros de hambre? ¡Güey! ¡Un Griffin caos, cabrón! ¡No mames, güey! ¡No mames un caos Griffin! ¡Güey, está muy tameable, güey! Pero, tipo, creo que el caos que me da... ¿Lo mato a la verga, chingue su madre? ¿Cuánta vida tiene? Tiene 383 mil de vida. Lo voy a matar, güey, chingue. ¿Sí o no, Griffin? ¡Toma, cabrón! A la verga el Griffin d'Oreste. Espectacular. De hecho, lo voy a farmear, ¿no? A ver si me da un tipo de sangre o carne o algo. Señor Grinch. Señora Reaper. Vámonos a la verga. Sí o qué, güey. Además, vas a conseguir un chingo de carne, tú, ¿no? Y chingo de 20... ¿Cómo que 26, güey? ¿Qué es esta mierda? Yo no quiero 26 de Toxic. Quiero un millón. Creo que es el de Play... ¡Un Fablet, güey! ¡A huevo! ¡Un Fablet Trupex! No sé qué mamadas. Ahí estamos, güey. A la chucha, a todos los pendejos. Vea el vato, güey. Bien pinche agresivo. Pero es que es parte de crecer, güey. Si queremos sangre, es parte de crecer... 21. ¿Cómo que 21, güey? Es una maldita burla, ¿no? Si la neta. Otro Celestial, güey. ¡A huevo! Vamos a aumentar la gama que me quedo ciego. ¡Es un Yuti, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Vete a la... Un Yuti Celestial, güey! Quiero ese vato. Me servirán onel, güey. Del 1 al 10, ¿qué tanto me servirá el Yuti Celestial? Señor Pegaso, vente acá. Vámonos, ¿no? Porque estoy viendo que voy a morir, ¿no? Y no quiero morir para nada. Señor... No, no. ¿Cómo salto antes de ver la situación? ¿Me explico? ¡A huevo! Sí, claro. Gasta balas, Dark. Total, tiene solamente dos. Eh, gasta todas las balas posibles. Señor compita... ¡No, güey! ¡Se me agachó chingas a tu madre, güey! ¿Qué es esta mierda? No te vayas para allá, güey. Que estoy viendo que me voy a trabar. Y en resumen, valgo verga. ¿Me explico? ¡Uy! Ya sé por dónde, güey. Tipo por acá. Me voy a tener un rango bastante interesante. ¡A huevo! ¡No, güey! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién me empujó, cabrón? ¿Quién me putas empujó? No lo sé, güey. No lo sé, pero alguien me empujó. ¿Cómo que 47 puntos? No lo sé, güey. Que tipo a los demonics los tengo que matar. Porque ocupo la esencia. Digo, también ocupo esencia celestial. Pero el Yuti, al parecer, es God. Pero ya casi estás, güey. Le estoy dando sin verlo. Me explico. Solamente me guió por la silueta. ¡Al fin, güey! ¡Hambre! ¿Cómo? ¿Cómo le costó al celeste al cabrón? Es más, ahora me aviento. ¡Chingue su madre, cabrón! Ve nada más. Si me muero, soy... De ahí, vato. Eh... Te finta el Yuti totalmente. Ahí estábamos, cabrón. Si o no, compitas. Yo me voy. Toma, güey. Ahí estamos. Furadísimo. ¿Te mueres o qué, güey? ¿Te mueres o qué? ¿Te mueres o qué? No se muere, güey. ¿Cómo no se muere, güey? Ahí estamos. Eh... Origin este ha sido derrotado. Pues ya no nos vamos, chingue su madre. Vámonos a la casa para preparar todos los tameos. Me voy a llevar también la piel. Chingue su madre. Es momento. Eh... Vamos a dejar... ¡No, güey! Este... Ajá, ¿no? En resumen... Ajá. Este... Me... Me quedé atrapado para siempre. Me acabo de quedar atrapado para siempre. Estoy viendo que me voy a mechar, güey. Estoy viendo que me voy a... Y hay un pendejo arriba de mí, güey. No puede ser. Tanto... De hecho, no, güey. Solamente me faltaría invocar al Wyvern para poder invocar ya sea a la Reaper o al Indominus Rex. Así que... Pues vámonos, chingue su madre. Vamos a seguir buscando la Omega Blood para invocar a estos compitas. ¡Un giga, güey! Tanto creadores de content... ¡Un alfa giga, cabrón! Pónganse si quieren que lo tame, güey. Pónganos si quieren que lo mata la verga. Porque si no lo tameo, lo mato, güey. ¿Por qué? Porque sí, cabrón. No, güey. ¿A dónde vas? ¡Pero carga, pendejo! No, güey. ¡Su pinche madre! Ve nada más que God se ve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí, güey. En la colita. ¡Su, qué increíble tú este, giganotosaurio! Eh, tres, dos, uno, cero. ¡Déjame, mato! Uno más. En la carita, en la carita. Sí, güey. Uno más. Es más, güey. A ver, regazo. No, no. Huyas, cabrón. Si yo te amo, güey. Si yo amo tanto al Giga, ¿por qué madres me huye, no? Giga, yo te... Te amamos, Giga. Sí, güey. Te estamos amando. ¡Qué God, güey! ¡Qué God es el Giga! ¡Oh, se tameó, güey! Lo tameé con la mirada. ¡Qué God soy, güey! No es por presumir, gente, pero soy la más verga, ¿no? De todas las vergas vergosas. ¡Eh, no, güey, loco! Lo entiezaron, güey. Llegamos a Nesa. ¡Dial, vato! Eh, ¿qué dicen, güey? ¿Tamea al parro chingue a su madre? ¿No? Chingando a su madre, tameamos al parro. ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! Me entiezaron, cabrón. ¡Gente, me entiezaron! ¡No puede ser! ¡Gente, estoy entiezado! ¡Voy a mamar, güey! ¡Voy a mamar! ¡Listo, ya no estoy entiezado! Eh, compita. Ahí estamos, güey. Entiezadísimo, ahora sí, el pana. ¿Cómo le pongo, güey? ¿Le pongo al farero? ¡Es macho, güey! Nivel 127. ¡Insano, cabrón! Recuerda... Es más, vamos tipo a aumentarle de una vez que te... Le voy a poner impronta. Insano. Eh, 2 millones de vida. ¡Oh, espectacular! Vamos a darle pociones. Una poción o de full level. Chingue su madre. Full level. ¡Listo! Eh, 5 millones de vida. 12 millones. Chingue su madre a la verga el daño. Eh, voy a hacer un tanque de guerra. ¿No? En resumen. ¿Llegarán los 50 millones? ¿Puede ser? ¿Llegarán los 60 millones? ¿Puede ser? ¡60 millones de vida, cabrón! ¿Ve nada más? ¿Y eso qué es? ¿Nivel 150? ¿El periodo cretácico glandesino, no? Déjame matar. Un espíritu... ¡Uh! ¡Dime qué es un espíritu, güey! ¡Es un guiberno de fuego normal! ¿Qué es esta mierda? ¿No hay un tipo... Un origen de estos chingones? Porque si hay un origen al chile god, ¿no? O sea, de god, pero god. No god normal, güey. Es más, güey. Los voy a matar para tipo que spawnen más giros, ¿no? Si a huevo. Que tipo spawnen los espirituales de espíritu. ¡Hola, putos! ¿Sí o qué, güey? ¡Hambre guibernos en su put... ¡Eh, no, güey! ¡Eh, güey, hambre! ¡Quierme! ¡No, cabrón! No me digas que es un... No me digas que es un celestial, cabrón. Porque si es un celestial, llámame, güey. No, en resumen. Este... ¡Nene, ne, ne! ¡A chinga! ¿Quién me pinche se está quemando en fuego como azul? ¿Eh, mal hecha o los... ¡Eh, güey! ¡No, no, 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 no! ¿Quién es este vato, güey? ¿Quién es este compa, cabrón? ¡Oh, mames, güey! ¿Y ese wyvern, cabrón? El otro guiberno de tipo tenía un... ¡A la, a la, a la, a la verga, güey! ¡Un necrotic wyvern, güey! ¡Su pinche madre, cabrón! ¡Un necrotic guibernos! ¡Pero, pero corre, güey! ¡La concha, mi madre! ¡Pero que me funan, güey! ¡Que me están furando, cabrón! ¡Estoy cansado, güey! ¡Estoy cansado, cabrón! ¡Pero corre la concha de tu madre, güey! ¡Voy a mamar, güey! ¡Voy a mamar, cabrón! ¡Ajá, sí, güey! ¡A la verga, el necrotic, cabrón! ¡Oh, puede ser! ¡O la tosió que, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un omega, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Un omega, güey! ¿Cómo sabes que me gustan de esos, güey? ¿Cómo sabes? El omega ya mamó, cabrón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿No me faltan unos? Bueno, el argentavis no hace falta porque tenemos un chingo. Creo que sí, güey. ¡Vamos! ¡Se viene, güey! ¿Se viene o me voy? Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡No, güey! ¡Su pinche madre! ¡No, no, no! ¡El bufo, el bufo, el bufo! ¡Ahí estamos, cabrón! ¡Gente, es momento, güey! ¡Es momento de sacar las espinas! ¡No, güey! ¡Me, me, me buggearon, cabrón! ¡Me acaban de buggear! Creo que puede que valga verga. ¡No, güey! ¿Qué voy a estar valiendo verga yo, cabrón? ¡No, güey! ¡Chingo de espinas y me las pelan! ¡Me la pelan todos, cabrón, ¿no? ¡Uh, cómo se la guía, güey! ¡Uha, uha! ¡Cómo caen, cabrón! ¡Cómo caen mis panas, güey! ¡Gente, estoy yendo a menos siete FPS! ¡Sí, güey! ¡Menos siete FPS estoy yendo, pero vale la pena! ¡Ahí estamos! ¡Falta el Wyvern todo estúpido! ¡Ahí estábamos! ¡Wyvern! ¡Sí, ok, Wyvern! ¡Ahí estamos! ¡Wyvern derrotado! ¿A cuántos Wyverns este sumonien? ¡No lo sé, cabrón! ¡Wey, qué easy! Ahora mismo, tipo, ¿qué te gusta? Eh, ¿cuántos tributos junté? Dime que junté todos, ¿no? ¡Sí, a huevo! ¡Sumoner! ¡Ajá, güey! ¡No te craches! ¡Sumoner! ¡Listo, cabrón! Tenemos a los... Los voy a invocar a la vez, ya saben. Los invocamos a la vez y gis. Ahora, ¿dónde madre está mi... De hecho, regreso noche a su madre con el teleport. Pero mueres, Dargué. ¿Cómo que muero, güey? No, no creo morir o sí. No, no muero, güey. Hazme caso, no muero. ¿O sí muero? No, no creo. ¿Están preparados o me voy? 12 voces contra mí solito. Ahí estamos, cabrón. Sí o qué, güey. Toma, güey. A huevo, cabrón. Ve nada más. Insano, güey. Póngase. No, no, no. Aguado, 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 güey. Aguado conmigo, cabrón. Use. Use la guía, güey. ¡Uh, van a mamar, güey! ¡Van a mamar los panas, güey! ¡Van a mamar, güey! ¡Me quedo aquí, cabrón! ¡Gis, güey! ¿Uno muerto? ¡Ey, mi esencia, güey! No es justo, güey. No me dio mi esencia, cabrón. No me dio mi esencia demónica, güey. No, güey. No, 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 no. Vamos a ponerle que te gusta, güey. Vamos a ponerle esta de vida. Ahí estábamos, cabrón. Sí o qué, güey. Sí o qué, cabrón. Toma, güey. Oh, gente se arma, güey. No estoy viendo ni pija, cabrón. No estoy viendo ni madres, güey. Ataque súper verga. Ataque súper insano. No, güey. Su pinche madre, cabrón. Su pinche madre el fuego, güey. Estoy cansado, güey. O no estoy cansado. No lo sé, güey. No sé si estoy cansado o no. Pero, güey, me van a pinche esfundar a la verga. Listo, cabrón. Un chingo de daño. Le quedan 30 segundos, gente. Se va a armar, güey. Con el lag de fondo se va a armar. Control-C, control-C. Se armó, güey. Al fin, cabrón. Me dio la demonic soul celestial impronta celestial. Güey, ve nada más qué bufo tengo. Güey, qué got se ve el espino, ¿no? Güey, el espino de las nieves, cabrón. El mejor espino de la historia. Ahí estamos, güey. Hambre, cabrón. No me sigas, no me sigas, no me sigas, no me sigas. Cascada en su prime, güey. Pasivo, pasivo, pasivo. Es momento. Ahí no sube, cabrón. Aquí no sube el pan. Allí, güey. Le voy a empezar a dar, no ching. Aguas, 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 güey. Aguas. ¿Cómo? Aguas. Sí, güey. Le voy a dar con esta. Le di, güey. Aguas, huevo, cabrón. No sube, no sube. No, güey. Casi me fue una, cabrón. Ven, 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 ven. Ven, celestial, ven, celestial. Ven, celestial. Le di, güey. En la colita, huevo, cabrón. Dime que está huyendo. No está huyendo. Huye o no huye, güey. Está huyendo, cabrón. Yes, yes, cabrón. Al fin, güey. La hambre. ¿Cómo le costó a mi pana, no? O bueno, ¿a quién voy a matar? Porque supuestamente me suelto un huevo. Es al Peaconte Creator, güey. Listo, cabrón. A la verga todo lo que recogimos el día de hoy. Se vino abajo con el Peaconte Creator, güey. Se viene. Ven nada más la flota, ¿no? Que se va a papear al boss. Se funcionó, güey. Es como ver a todos los dioses juntos, ¿verdad? Que sí, cabrón. No puede. Qué épico, güey. Oh, qué maldita mente. Todos estos contra el boss. Este, les voy a dar la poción ahorita full. Para que se rifen del físico. De una, cabrón. Corre, güey. La concha, mi madre. Sí, güey, sí. Ajá, ajá. Lo he invocado. Eh, no, güey. Ataquen, güey. Ataquen. Eh, pero ¿a dónde se va, güey? Pero se va. Se va a Suiza, güey. ¿A dónde se fue el este pendejo? No puede ser. Pues ya se fue, güey. El charal ya se fue. Ya despauneó espectacular. ¡Oh, le di, güey! ¡A huevo, cabrón! Bueno, así como que mil millones de vida, tampoco. Yo pensé que... ¡Eh, loco de mierda, güey! ¡No, güey! Su pinche madre está atacando. Ahí viene, güey. Ahí viene, cabrón. No, 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 no. Ataquen todos, güey. Ataquen, ataquen, ataquen. Le están bajando un chico de vida, güey. Le bajan. ¡No, güey! ¡Ya murió el promiscuo, güey! ¡El inhalante! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lo guardé, güey! Ajá, 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 güey, ¿no? En resumen, ajá. Aquí están las pailas, güey. ¡Le quedan 500 millones, cabrón! ¡Su pinche madre, güey! ¡Su pinche madre con los 500 millones! Ahí estábamos, güey, chica. Ahí estábamos. ¿Cuánta, cuánta vida le estoy bajando? ¡Una mierda! Pero le estoy bajando. ¡Eh, eh! ¿A dónde van, putos maestros, güey? Ahí estábamos, güey. Funadísimos a la verga. Mira, mientras no se me acerque mi pana con eso. ¡No, güey! Le estoy dando a la piedra. ¿Qué es esta mierda? Que no se me acerque, que no se me acerque. Ahí estamos. Ahí estamos. Le damos, güey. Le estoy dando. Le voy a dar. ¡Ahí estábamos, güey! ¡Uh, se atoró, cabrón! Gente, creo que se arma, güey. Que se atore el panita ese y se va a armar. No vengas, no vengas, güey. No vengas, precioso. Sigue taturando. Sí, güey. Atorarse es lava. De alba a todo. No. No, no, no. No, corre, dale, corre. La reconche, tu madre. Corre, 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 corre. Aplica la de eres culo, cabrón. No. Aplica la de eres culo y te vas a la verga. ¿Y dónde está la verga? Eh, locos, locos. ¿A dónde van, güey? ¿A dónde van, culeros? ¿A dónde van? ¿Dónde está, güey? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. O sea, lo vi, pero no me explico. Sí, güey, sí, güey. Le damos. ¡Ah, hombre! Le estoy dando al cielo. Qué insano, güey. Qué insano que le estoy dando al cielo. Sí, güey. No, cabrón. Que me dejen en paz, güey. Chica la madre. Listo. Fúrense a la verga ustedes todos. Está bien. ¿Ahora que no venga el pendejo este? Ahí estamos, ¿no? Eh, pero que le des, güey. Que se están atorando. Sí, güey. ¡Hombre! Ya le queda 159 mil, güey. Le queda nada, cabrón. Se va a armar, gente. Después de perder a todos mis dinos, creo que se va a armar. Desatórate. No, güey. Que no se desatore. ¿Quién no confió, güey? ¿Quién no confió? Porque se arma, güey. ¡Yes, yes, cabrón! Tornidragon, Picon, Funado. Me costó todos mis dinos, cabrón. ¡Ah, huevo, güey! ¡Nambre! Eh, aguado, 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 aguado. ¿Ve nada más hasta dónde lo entiese? ¿Qué, Godway? ¿Dónde está mi huevo? Aquí está mi huevo, cabrón. Eh, Demonic, Tornidragon, este egg, 165. Godway. ¿Ve nada más? ¿O puede ser, cabrón? Voy a llorar porque perdí a todos mis dinos, pero se armó. ¿Ve nada más? Ahí está el charal, cabrón, sí. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que no me gustaba el pescado? Pues ahora me gusta menos. A ver, el huevo. Ahorita me lo como, ¿te imaginas? Ajá. ¿Cómo que demasiado frío, güey? Pero si te hay... Ahí está, güey. ¡Wow, huevo, cabrón! ¡Es género fluido, güey! ¡No puede ser! Es género fluido, ¿sabes? Fluido el picón. Pues la predicción va a valer, verga. Vamos a probarlo, ¿no? No chingue su madre. La predicción se reinicia porque no es ni macho ni hembra. Es Millennial. Poción de impronta. Ajá, tiene en total. ¡God, güey! ¿Cómo gime, cabrón? 11 millones de vidas y full improntado. Monta... ¡Ah, pero sin montura, güey! ¡Insano, cabrón! Vean nada más. ¿God o no God, cabrón? ¡No mames! ¡Oh, soy veloz, güey! Vean esto. Voy a ponerme gama 4, ¿no? Full daño. Vamos a ver si muy verga, cabrón. ¡Sí, güey! ¡Click derecho! ¡Rotísimo, güey! ¿Cómo roto? ¿Con la C qué hago, güey? ¿Con la C? Ah, sí, güey. Ajá. Eh, sí, güey. Eh, me... Ajá. C otra vez. Con la C otra vez. Ajá. Saco como un aura con la cual voy haciendo daño, ¿no? Poco a poco. A ver, con el Control-C, güey. Control-C es lo mismo, ¿no? ¡Uh! ¡Uh, güey! ¡God, cabrón! Con el Control-C saco como mete... ¡Wey, qué God, cabrón! Ahora sí puedo extinguir a los dinosaurios con los meteoritos. GG, güey. Un poco de arca en tus mods, ¿sí o no, güey? Tremendo charal. ¿Has visto? Le voy a poner charal, güey. Así se va a llamar. ¡Eh, loco de miel! O es un Omega S. Es uno normal, güey. Les voy a gemir en la cara, ¿sí o qué, pendejos? Está roto, güey. Esto está roto. Esto, este charal está rotísimo, güey. Literalmente el charal de charales está roto. Vamos, charal, párate ahí, güey. Vamos a cambiarte. ¡No, güey! Pasivo, ¿a dónde vas, güey? ¡Ella se fue, güey! Mi charal me abandonó. ¿Qué es esta mierda, güey? ¡No, güey!